Para este fin de semana se mantiene en la región las temperaturas calurosas, además con bajo potencial de precipitaciones, informa el Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida. Este sábado se esperan temperaturas máximas de entre 31 y 35 grados en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo y el domingo se prevén temperaturas máximas de entre los 30 y 34 grados en Yucatán. Con los pronósticos que nos da la Conagua las precipitaciones son bajas, una vaguada y el ingreso de humedad pudiera favorecer chubascos en las porciones noreste, oriente y centro de Yucatán, centro y sur de Campeche y en el centro de Quintana Roo.